...que recuerdes, si durante el proceso fetal ocurrió algo, que te esté fumando... ...va afectando a azul, que no hay descanses. Muy bien, ¿qué pasa? Una, dos, tres. Ahora, y lo primero que pase por tu mente, ¿qué está pasando ahora? Hay problemas. ¿Hay problemas? ¿Quién tiene problemas? Muy bien, quiero que lo veas desde fuera, como una conciencia que puedes verlo todo. Puedes ver tu cuerpo dentro del vientre de tu madre, tu cuerpecito pequeño en formación, ¿lo ves? ¿Estás fuera, estás dentro? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Estás en el vientre de mamá? ¿Qué sensación tienes? ¿Tiene pérdidas? ¿Tiene pérdidas? ¿Qué pasa? ¿En qué mes de gestación estás? ¿Quinte, qué pasa? ¿Sabes quién hay a tu alrededor? ¿Hay otras personas? ¿Qué le pasa a tu mamá? Nada. ¿Está mal? ¿Qué le pasa? Está preocupada. ¿Está preocupada? ¿Qué le pasa? Pregúntale a tu mamá, dile qué le pasa. Como si establecieras una comunicación telepática con tu madre. ¿Puedes perder? El hijo. ¿Puede perder el hijo? ¿Y qué pasa? Está en la cama. Tiene que estar en la cama. Muy bien. Ahora quiero que te concentres de nuevo en mi voz. Voy a contar del tres al cero y cada vez que repito la palabra azul te disocias más. Una, dos, tres. Azul, caes. Azul. Todo el cuerpo dormido y descansando. Muy bien. Ahora voy a pedirte que demos un salto en el tiempo, en el espacio. Deja el brazo suelto, pesado, como si fuera de plomo. Cuando el brazo caiga, entrarás en un estado más profundo todavía. Atención. Tres, dos, uno. Azul cae. Profundizas. Muy bien. Ahora, siente y imagina que estás dentro de una nube. La nube azul del tiempo que te lleva a otra época. Más allá del tiempo y del espacio. Contaré del cinco al cero y a medida que vaya contando, tú vas a entrar en un túnel. Una luz. ¿Te imaginas una puerta? ¿Qué pasa? Cinco. Vas recordando más. Deja que toda la información venga. Cuatro. Sigue retrocediendo. Tres. Sama. Al llegar al uno, todo se enfocará. Sama. Dos. Uno. ¿Dónde estás ahora? Lo primero que pase por tu mente. ¿Dónde estás? ¿Qué lugar es ese? Egipto. ¿Egipto? ¿Qué época? ¿Qué año? Allá. La primera época que pase por tu mente. ¿Dónde estás? ¿Qué año es? 1845. 1845. ¿Puedes describirme ese lugar? Iría a mí. Nada. ¿Estás hablando con alguien? ¿Quién está ahí? Mira con los ojos de tu mente. ¿Qué ves? Sama. ¿Quién es eso? Sama. ¿Quién es Sama? Mira. ¿Quién es esa persona? ¿Lo estás viendo? Jairo. Jairo. ¿Qué pasa? ¿A quién sabes más? ¿Qué quieres, Jairo? El cuñado. ¿Es tu cuñado? Míralo a los ojos. ¿Lo conoces en tu vida actual? ¿Quién es? Dí lo primero que pase por tu mente. ¿Quién es? ¿Lo conoces? ¿No lo conoces? Sigue viendo. Quiero que sigas mirando. A un maripar. Bien. Quiero que sigas observando ese escenario. Quiero que me describas. Sadaba Sadaba. ¿Con quién hablas? ¿Hablas con alguien? ¿Quién es a mí? ¿Quién es a mí? ¿Es tu hermana? Míralo a los ojos. ¿La reconoces en tu vida actual? ¿Quién es? Sí, ¿quién es? Muy bien. ¿Ves más personas con quien vives? Quiero que sigas mirando. Las personas con las que vives. Tu casa. ¿Tienes más familia? ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Coge a los niños! ¡Corre! ¿Qué niños? ¿Qué pasa? ¿Estás en algún lugar? Quiero que mires con los ojos de la mente. Quiero que te disocies. Una, dos, tres. Azul. Ahora puedes verlo desde fuera. Puedes verlo desde fuera como si estuvieras viendo una película. Puedes decirte, ¿dónde estás? Puedes decirme, ¿dónde estás? La primera imagen que venga por tu mente. Cada vez que repita la palabra azul, ves más. Profundizas más. Recuerda, más. Una, dos, tres. Azul. Ahora, ¿dónde estás? ¡Coge! ¡Coge! Llévatelo ni a otra casa. ¿Qué niños? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién está ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Atención. Cada vez que te hago una pregunta y cuentas a tres, podrás contestarme y el hecho de escuchar tu propia voz hará que profundices más. Atención, una, dos, tres. ¿Qué pasa? ¿Quién tienes ahí en tu brazo? Usama. ¿Quién es? ¿Quién es? Usama. ¿Quién es Usama? Mi marido. ¿Es tu marido? Usama. ¿Qué pasa? Andá, me de paz. ¿Qué ha pasado? ¿Qué estás viendo? ¿Qué ocurre ahora? ¡Coge al niño de esta casa! ¿Quién tiene que coger al niño? ¿A qué niño hay que coger? Di lo primero que pase. Usama. Bien, hay que coger a ese niño. ¿Quién es Usama? Azul. Una, dos, tres. Azul. Quiero que te disocies totalmente. ¿Quién es Usama? Deja que toda la información que tienes en tu memoria celular aflore. No importa ahora lo que veas, imágenes, recuerdos, metáforas, símbolos, sea lo que sea. Ya veremos después. ¿Quién es Usama? Es tu marido. Mírala a los ojos. ¿Lo conoces en tu vida actual? ¿Quién es? ¿Lo conoces? No. Muy bien. Sigue, mamá. ¿Dónde estás ahora en ese lugar? Ojo de Dios. ¿Qué más cosas estás viendo? ¿Hay algún hecho importante que, si es necesario que recuerdes ahora, yo le pido a tu conciencia superior que permanece en el cielo? Azul. Azul. Que te llegue a recordar alguna experiencia que sea significativa. Ando, reparto. ¿Dónde estás ahora? Quiero que vayas, que recuerdes, que evoques alguna experiencia que sea significativa que ahora traigas a tu vida actual, que sea significativa. Ahora, cuatro, al llegar al cero estarás recordando algo, algo importante. Tres, profundizas más, dos, uno, azul ahora. Muy bien. Quiero que recuerdes, que evoques alguna experiencia que sea significativa. Algo que te haya sucedido y que sea importante que ahora recuerdes en tu vida actual. Algo que sea importante o significativo de recordar. Si es que hay algo, si no hay nada, si no hay nada, le damos las gracias a tu inconsciente y dejamos que el proceso siga a nivel inconsciente. Tres, dos, uno, azul. Ahora, quiero que simplemente veas con los ojos de tu mente y recuerdes si es que hay algo importante. Sí, quedando y evocando, ahora estás ahí, en ese lugar. ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? He roto aguas. ¿Ha roto aguas? ¿Estás dando a luz? ¿Dónde estás? ¿Puedes ver ese lugar? Voy a comparar hasta tres, quiero que te disocies. Tres, dos, uno, ahora, azul. Descansa. Bien, ahora quiero que veas desde fuera, ya has dado a luz. Quiero que veas a tu hijo, que es niño o niña que es. Quiero que lo veas, ha salido, mira. ¿Está bien? Sí. ¿Sí? ¿Quién es? Mira los ojitos. ¿Lo ves? Su cuerpecito pequeño. ¿Quién es en tu vida actual? ¿Lo reconoces? ¿Quién es? Yo sé. Sí, yo sé. ¿Ese niño marroquí? Yo sé. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que estoy bien, estoy bien. ¿Está bien? ¿Y el niño? ¿Está bien? ¿Sí? Muy bien, quiero que veas esa experiencia, bonita, agradable. Has dado a luz, tu hijo está bien. Tú te encuentras muy bien. Ha sido una experiencia maravillosa. La maternidad, tu cuerpo, paso sagrado de la vida. Vive ese momento y quiero que te disocies, siendo perfectamente consciente de esas experiencias, de esos recuerdos. Muy bien. Ahora voy a contar del 1 al 5 en forma ascendente. Y cuando llegue al 5, irás un chasquido, abrirás los ojos, estarás muy tranquila, muy descansada. Ahora, aunque tu mente inconsciente siga dándote información, lo vas a asimilar perfectamente. Yo le pido a tu conciencia superior, a tu inconsciente profundo, que solamente te permita recordar y evocar... Todo el alivianos, entonces, ya diga tu elementarse en la carnavología, que sólo debil bzw. El 1, 3, 4 de la tarde madre, tal el 34, el 26, el 33, el 34, el 24, el 23, el 24, el 28, el 21, el 24. 2, 30, el 1800 .